¡Muy buenos días, amigos! Hoy hemos madrugado un poquito más y como veis, el sol todavía no ha salido. Está a puntito, a puntito de salir. Y la luna, aquí la tenemos. También está en su sitio. Y aquí lo tenemos, señoras y señores. Por aquí asoma el astro rey. ¡Qué preciosidad! Impresionante. ¡Madre mía, qué estampa! ¿Escucháis lo que se oye? Un auténtico remanso de paz. ¡Qué maravilla! Recordad, amigos, esto lo podemos hacer todos los días. Es cuestión de levantarse un poquito más temprano. Aunque ya sabemos que la cama es muy golosa, pero a cambio, con un poquito de esfuerzo, obtenemos esto. Pues lo dicho, amigos, esto tiene infinitamente más poder curativo que cualquier medicina. Y sin efectos secundarios indeseables. Todos los efectos secundarios son buenísimos. Es cuestión de elección. Eliges la pastilla, que es una solución rápida, momentánea, pero que te condena a largo plazo. Te hace depender de ella. Y a la larga, los efectos secundarios tendrás que paliarlos. ¿Con más pastillas? O eliges esto, que puedes hacerlo día a día. Tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios son buenos todos. Y no vas a depender de ninguna sustancia para vivir una vida plena. En las manos de cada uno de vosotros está. Podéis elegir. Yo, desde luego, tengo clara mi elección. ¿Qué decís entonces? Pastilla, solución rápida, momentánea, pero que te condena a largo plazo, o un estilo de vida saludable, sin depender de ninguna sustancia para tener salud y ser feliz. ¿Tú eliges? Déjamelo aquí en comentarios. ¿A que sí, gordor? ¿Tú qué eliges? ¿Eh? El gordor también elige como yo, una vida saludable. ¿A que sí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?